Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente espacio es un programa informativo con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A. Y es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Esto es Gerencia para Todos, aplica la gerencia en tu vida productiva. Soy Rafael Nieves y queremos agradecer la sintonía de todos nuestros programas de radio y televisión, Gerencia para Todos, que por cierto, están todos contenidos en nuestra red social, en nuestro canal de YouTube, Gerencia para Todos en YouTube. También tenemos información resumida en nuestra cuenta de Instagram, arroba Gerencia para Todos, también en Twitter. Y fíjense, estamos haciendo una serie sobre lo que tiene que ver con la psicología y la gerencia. Y sobre todo en circunstancias difíciles, es necesario que apliquemos la relajación, que tomemos de nuestro tiempo una porción para, en soledad, hacer reflexiones, buscar salidas, buscar aplicar la creatividad, sobre todo las personas que por cualquier circunstancia, por ejemplo, pierden su empleo o inclusive deciden renunciar a su empleo, porque en medio de una inflación severa, se dan cuenta, haciendo los números necesarios, que su tiempo, su esfuerzo y la calidad del trabajo que tienen, no está siendo remunerada adecuadamente. Y de una manera legítima piensan que pueden obtener nuevas fuentes de ingresos o múltiples fuentes de ingresos o de ingresos creando su propia máquina financiera, creando su propio emprendimiento. Y esto puede traer inclusive tensiones familiares o tensiones con colegas. Esto puede generar conflictos, porque de alguna manera pueden tomar una decisión como esta, sorprender, por ejemplo, a su familia. La persona que decide abandonar, cambiar su empleo para convertirse en emprendedores, van a aumentar su nivel de riesgo, por supuesto, su nivel de riesgo. Ya no van a cobrar 15 y último. Ya no van a cobrar las bonificaciones correspondientes. Y deben ser responsables de una manera independiente por su futuro financiero. Y aquí debemos hacer énfasis en que la persona que toma esta decisión debe hacerlo con un plan de negocios. Una persona que tiene habilidades, que hace bien su trabajo, que, por ejemplo, es un profesional de cualquier tipo y decide dedicarse de manera independiente a ejercer esa profesión, debe tener un plan de negocios. Debe saber a quién va a ofrecerle los bienes o servicios que realiza, que produce, a esos mercados. Y dentro de ese plan de negocios debe estimar cuáles son sus gastos, cuáles son las obligaciones que debe cumplir desde el punto de vista de seguridad social, de seguridad y salud de su familia, porque va a tener que afrontar eso. Por ejemplo, adquirir una póliza de seguros de salud para su familia, hacer su propio fondo de retiro, hacer los respectivos apartados para todos los gastos de su ejercicio profesional y, por supuesto, estimar sus ventas, quiénes van a ser sus clientes, y con eso armar un presupuesto para los próximos, por ejemplo, seis meses. Y saber, de esta forma, que puede lanzarse en la construcción de su propia máquina financiera. Muchas personas están consiguiendo que esta es una solución para poder realizar lo que aquí denominamos surfear la inflación. Porque, de otra manera, estando en el mismo empleo, recibiendo un sueldo que, aunque sea ajustado, va a ser superado por la ola de la inflación, pues en poco tiempo resulta que está sumergido en esa ola de la inflación y no es posible para ellos surfearla. Entonces, esas tensiones, esos conflictos, el manejo de ese riesgo de convertirse en emprendedor puede ocasionar que la persona caiga, por ejemplo, en depresión, no solo psicológica, sino también económica. Es necesario, por eso, que desarrollemos músculos, brazos y piernas fuertes, lo que aquí denominamos el fitness financiero, para poder convertirnos en verdaderos emprendedores. Entonces, un emprendedor verdadero, además, crea un equipo de trabajo, un equipo de apoyo, lo que aquí denominamos el tanque de pensamiento, para poder soportar, sobre todo, las primeras etapas del emprendimiento, las primeras etapas en la construcción de su máquina financiera. Por eso aquí decimos, obra como la naturaleza, haz lo necesario y hazlo bien para emprender. Esto es herencia para todos. Gana autonomía y productividad. Conéctate a gerenciaparatodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba gerenciaparatodos. AXN Fintan es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red, para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Fintan, la estrategia es la base de la ventaja.